En la hermosa tierra de Kohima, Nagaland, India, iniciando el entrenamiento de la academia de Kohima Komes Academy. Este es un grupo de niños que están entrenando Play, Very Good Play Training, de aquí. El segundo grupo lo tenemos aquí de este lado, y están iniciando ejercicios de flexibilidad. El segundo grupo, el tercer grupo lo tenemos acá delante, el tercer grupo aquí lo estamos viendo, el tercer grupo de Kohima Komes Academy flexibilidad, el cuarto grupo lo tenemos al fondo, son cuatro grupos, estamos volviendo ahí. En este momento nos encontramos en la academia de Kohima Komes. Estamos practicando el ejercicio de base raso. Este momento es practicante. Pass, pass short raso. Control left, pass right. Control right, pass left. Completo. Slowly, slowly, slowly. Slowly. Very good, very good, very good, very good, very good, very good, slowly, very good. One internal, very good. One pass, control, perfect right, perfect left. Very good, very good. One touch. More touch. Don't kill me. No. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. Música Música Música